Los y las alumnas que clasificaron en los 10 circuitos educativos de Pérez Celedón mostrarán sus trabajos en el encuentro regional. La actividad será este miércoles 27 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro del General. En el encuentro los estudiantes mostrarán sus habilidades en una segunda lengua que en este caso es el inglés, ya sea por medio de oratoria, teatro u alguna otra representación. Esta actividad busca promover la participación de los estudiantes y que dominen un segundo idioma. ¡Gracias!